Amigos, televidentes, a esta hora saludamos al doctor Pablo Dávalos, analista económico a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Pablo, por aceptar la invitación a este diálogo. Quiero comenzar preguntando su criterio a propósito de la coyuntura que estamos viviendo, la situación de este fuerte sismo, que hay quienes dicen que tiene una categoría ya de terremoto, la destrucción que ha provocado en algunos sectores, la respuesta del Ejecutivo frente a esta situación y adicionalmente lo que se está viviendo en algunos sectores de la patria por el tema de las lluvias, inundaciones, destrucción de infraestructura, etc. ¿Cuánto puede afectar esto a la economía del Ecuador en las actuales circunstancias? Bienvenido nuevamente, Pablo. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Efectivamente, primero que todo, una solidaridad a todos los ecuatorianos que han sufrido, lamentablemente, estables pérdidas producto de este terremoto de días pasados. Esto afecta a la economía, evidentemente, y sobre todo le afecta al gobierno en un contexto en el cual el gobierno ha decidido no realizar obras de infraestructura, ha decidido vincular todos los recursos que tiene el país a las reservas internacionales. Entonces, el gobierno en este momento se le hace muy difícil afrontar una situación que existe ya de débil crecimiento económico con un terremoto que exige respuestas inmediatas y sobre todo recursos inmediatos. ¿De dónde los va a obtener el gobierno cuando la posibilidad de tener esos recursos inmediatos? Están en reservas internacionales y no puede topar esas reservas internacionales. Entonces, ahí se nota claramente la necesidad que tiene el gobierno de tener un margen de maniobra para acceder a recursos de disponibilidad inmediata que están justamente en reservas internacionales, pero que lamentablemente la ley en este momento, tal como está diseñada, no le permitiría acceder a esos recursos. Pero, ¿cuál sería entonces, Pablo, la alternativa si no puede acceder a estos recursos? ¿A dónde debería acudir? La Asamblea Nacional debería, creo yo, sensibilizarse y darle un margen de maniobra al gobierno para que en circunstancias como, por ejemplo, la que este momento el país pasa, que es una catástrofe nacional, el gobierno tenga la posibilidad de acceder a recursos. Recuerda que en reservas hay alrededor de 9 mil millones de dólares que no pueden ser utilizadas por el gobierno para circunstancias como estas. Lo otro es que el gobierno eche mano al presupuesto que ya tiene previsto para otras entidades, pero claro, esas otras entidades se quedarían sin recursos. Entonces, es lamentable la situación jurídica que vive el país que le impiden a los gobiernos, en circunstancias como estas, acceder a recursos que deberían ser inmediatos, deberían cubrir posiciones de manera asimismo inmediata. Ahora, Pablo, ¿el estado de excepción de alguna manera permitirá o no permitirá esta posibilidad de adquirir los recursos? Porque se supone que el estado de excepción es para eso. Sí, sobre todo para todo lo que tiene que ver con trámites. En este momento, no solo que no hay recursos, sino que además hay un cuello de botella en la contratación pública que es el CERCOP. Entonces, son tan fuertes, es tan laberíntico, si se quiere, el tratamiento en el CERCOP, y eso asimismo por resoluciones de tipo legal, que se hace imposible, se hace difícil que las contrataciones tengan un tiempo acelerado, un tiempo inmediato. En el CERCOP los trámites duran mucho tiempo, duran meses, a pesar de que la coyuntura del país amerita que esos trámites no deben durar más de horas, más de días, pero lamentablemente la arquitectura institucional de la contratación pública es cada vez más difícil, es cada vez más lenta, más pesada. Ahora, Pablo, estas circunstancias, ¿cuánto puede afectar? Usted ha dicho, sí, tenemos una economía débil en este momento. ¿Cuánto puede afectar ya al final del año, de este periodo, considerando las proyecciones de crecimiento que se han hecho por parte del gobierno y de algunas instituciones? La CEPAL y el Fondo Monetario, así como el Banco Mundial, coinciden en señalar que el Ecuador será uno de los países con más débil crecimiento en América Latina, alrededor del 2.4 al 2.7 por ciento. Esas son las cifras de estas entidades. Ante un golpe en la oferta, como es el caso este rato del terremoto, probablemente las expectativas se reduzcan aún más. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Tiene que utilizar este golpe a la oferta para desplegar infraestructura pública, gasto público. Estos son momentos en los cuales los gobiernos los utilizan para generar gasto público. Pero si el gobierno no supera los problemas institucionales, legales, no para generar ese gasto público, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener no solo una catástrofe que ha golpeado la economía nacional, sino la imposibilidad de resolver esa catástrofe con los recursos que existen. Ahí la Asamblea, repito, debería darle una mano al Ejecutivo haciendo reformas claves. El Ejecutivo podría solicitar una ley económica urgente para que se pueda resolver esto, independientemente de la coyuntura del juicio político, porque la situación de catástrofe lo amerita. De tal manera que no se topen los recursos de otras entidades. ¿Qué es lo que va a pasar en este momento? El gobierno vía decreto de estado de excepción que respeta los derechos de las personas, lo que hace es con ese decreto tratar de generar el ambiente para reducir trámites y utilizar recursos de otras instituciones para solventar la tragedia que vive el país. Pero recursos los hay. Una cuestión final, Pablo. Usted decía, la Asamblea tiene que darle una mano al gobierno, pero también citó el tema de la coyuntura política y este pedido de juicio político. ¿Estará en condiciones la Asamblea, considerando los antecedentes y la relación con el Ejecutivo, de darle una mano en estas circunstancias de verdad al presidente de la República? Ahí necesitamos una visión de estado. Es decir, es darle una mano al estado, no al presidente en tanto persona, sino al estado con capacidad de actuar en beneficio de los ciudadanos. No importa quién sea el presidente, puede ser el presidente Guillermo Lazo o después, si efectivamente procede del juicio político, probablemente sea el presidente Borrero. Lo importante es que la Asamblea le permita al estado, le permita al gobierno, cualquiera que sea, si es Lazo o Borrero o cualquier otro, le permita tener la posibilidad de confrontar situaciones como la que el país este momento confronta. Porque fíjate tú, cómo es posible que tenemos 9 mil millones de dólares en reservas, tenemos un terremoto, tenemos ecuatorianos que sufren las consecuencias de ese terremoto y el estado no puede... Muy bien, Pablo. Gracias. Importantes criterios. El doctor Pablo Dávalos, analista económico. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos con más.